Y esta tarde, en el marco de la presentación del presupuesto para la ciudad, se realizó una protesta. Como le informé, por primera vez en varios años no hubo un déficit presupuestal y los manifestantes exigieron ser tomados en cuenta para decidir el destino que se le dé a este dinero que sobró. La ciudad presentó el presupuesto de 2.7 mil millones de dólares, 1.1 lo invertirá en bibliotecas, centros recreativos y policías.